¡Suscríbete al canal! Es estilo Lady Spire, ¿vale? Y el día 1 de diciembre han sacado la beta de la versión 2.0, no la 1.0, la 2.0 Yo particularmente desconozco muchos de los cambios, o la gran mayoría de los cambios Porque no profundicen mucho en el juego, pero si alguno de vosotros lo ha jugado y soy fan del juego Y lo tenéis, vamos, rejugadísimo No sé, supongo que lo disfrutaréis Perdón, me he quedado un poco... digo, ¿qué cojones? 2.0, ¿vale? Si no es vuestro caso y tampoco es el mío, vamos a disfrutarlo como si fuese la primera vez que lo hacemos ¿Vale? Si os gusta, pues lo podéis comprar en Steam, lo podéis buscar a través de mi enlace de Instant Gaming Echar un vistacito, es un buen juego, es muy muy buen juego De los mejores roguelikes de cartas que hay, sin duda Sé que he pasado un poquito desapercibido Porque yo la verdad que no lo he visto mucho ni en Tops, ni en... ni nada de esto, ¿vale? Ni en Youtube, ni en Twitter, no he visto casi nada del juego Bueno, prácticamente nada, no he visto a nadie que lo recomiende Pero yo sí, yo lo voy a recomendar Recuerdo que es un muy buen juego y a mí particularmente me gustó Así que, sin más He borrado mi partida entera Para empezar la de 0 otra vez en la versión 2.0 Que bueno, aquí pone 2.1 Está debajo de mi logo Eh... nueva partida Vamos a jugar la introducción, supongo Para recordar un poquito los pasos Y luego le damos caña En la versión normal El oculto, primer personaje Tiene 5, ¿no? Tiene 4, perdón Esto es un azar Oculto en las sombras Invisible El oculto golpea sin previo aviso Elige tu mazo inicial Sangrado cuchillos Me acuerdo de esto, ¿vale? O sea, tenías 2 mazos especializados en diferentes tipos de... De ataque Tienes el mazo de sangrado que deja heridas en el enemigo, supongo Estilo Slate Spire Aplica 6 sangrados, es rápida Inflige 4, añade una navaja Y luego el de cuchillos Que supongo que este será como el de la silenciosa El de las navajas de... de coste 0, ¿no? Inflige 6 Combo Bloqueo 5 Purgar, bloqueo Recuerdo que tenía muchos modificadores las cartas Un montón, fíjate en esta Atacar, debilidad, vulnerable, rápida No sé Al tener tantísimos modificadores Puede que la información requerida Para aprender al principio sea complicada Pero bueno, con el tiempo supongo que lo vas... Te vas haciendo a ello Vamos a jugar con el sangrado, ¿vale? Empezamos con esto Artista de la emboscada Al comienzo de cada turno Si estás en combo 0 Te da combo 1, ¿no? A partir del turno 4 Tu combo máximo aumenta en 1 Supongo que es bueno eso Combo Las cartas rápidas se activan X veces Donde X es igual a tu combo El combo vuelve a 0 al usarse O sea, si tienes 5 de combo Esto se... A ver Combo 1 ¿Esto te da un combo? Sí, supongo que te da un combo, ¿no? Bueno, si esto fuese combo Se utilizaría varias veces ¿Entendéis? Hechizo inicial Circulación 5 turnos de recarga Aplica 2 debilidades Aplica vulnerable Igual a tu combo Joder, es bueno esto O sea, dejas pasar 4 turnos Y metes esto, ¿no? Ciertas cartas y hechizos Te permitirán aumentar combo El combo persiste entre turnos Y jugar una carta rápida Provocará que se activen Tantas veces como tu combo Y luego se consuma Ah, mira esto Aplica sangrado X veces O sea, 6 Más X Donde X es el número de combo que tienes Bueno, más X no Sangrado 6 X veces Algo así, ¿no? Ya me entendéis Vale, el árbol de progresión Es decir, los Lady Spire Este es el boss final El guardián Y aquí creo que podías ver A qué te ibas a enfrentar O qué carta te ibas a ganar, ¿no? Sala de monstruos Estos son tus encuentros De combate habituales Ok Gente, voy a bajar un poco la música Vale, ya está Mi reliquia Mi vida La casilla en la que nos encontramos Esto no sé muy bien qué es Vale, el mapa Libro de hechizos Esencias Almas Pociones Mochilas Hay mil cosas, ¿eh? Este es mi deck Vale Plan de ruta Ah, podemos trazar un plan de ruta En plan así, ¿no? Vale, está guay eso, ¿eh? Hacerte un plan de ruta Para no olvidarlo Leyenda, pues Que es todo lo que ves en el mapa Esto es un cofre Vamos por aquí, ¿no? Caparazón sanguino Bloqueo 20 Activa todos los sangrados Expulsar Expulsar supongo que es purgar, ¿no? O sea, extenuar No, extenuar, no ¿Cómo se llamaba la ley de Spire Que lo borrará del mazo? Vale, ya sabéis Los abandonados Aquellos que navegan por este dominio Durante demasiado tiempo Serán inevitablemente abandonados De una manera u otra Estas armas desesperadas Han encontrado ese destino Ok Consejos de combate Una pelea equilibrada Pero debe ser cauteloso A la hora de dejarles mejorar su PA Demasiadas veces Ok, nos vamos a enfrentar a estos tres Trece de vida Ocho y ocho Dale Y esta supongo que es mi recompensa Sí, recompensa Cartas Todas las cartas en voltes Voy Me bajó un poquito el volumen Todas las cartas en voltes de voy Tienen coste de energía Ya lo sabemos Empiezas cada combate con tres energía Y ganas dos cada turno El color del círculo denota el tipo de carta Rojo de ataque Azul de defensa Bueno, habilidad Mejor dicho y verde Un buff potenciador Vale Creo que no podías ver su intención todavía Hasta que llegara su turno ¿Verdad? Bendición espiritual Todos los enemigos curan un 10% de su vida máxima Un punto de acción O de ataque Supongo que de ataque, ¿no? Inflige dos amenazas Ataque, inflige, amenaza Un número de veces Igual se forne así Vale, o sea Yo declaro mi daño Por ejemplo aquí A este, por ejemplo Y a este ¿No tengo más mana? Inflige cuatro daños Y añade una navaja silenciosa Que costa cero Aplica sangrado por dos Rápida, equilibrada Y volátil El combate en Polos de Boys Se centra en la mecánica de purgar Elegir qué cartas jugar Y cuál es purgar Es clave Y afecta el desarrollo Del fluido del combate Vamos a purgar una carta Mantén pulsado aquí derecho Emendona el descart Y ganándole Ah, mira Puedes descartar Por ejemplo Puedo hacer esto La mando al descart Y gano uno de energía Ah, eso no lo sabía yo Vale, tú te mueres ya Progreso de la batalla Para evitar que lleguen Refuerzos enemigos Debes llenar el orbe De progreso de la batalla Ah, esto de aquí Cada enemigo Añadir una cantidad Diferente al orbe Y llenarlo al 100% Evitará que lleguen refuerzos El orbe de progreso de batalla Es el que está más a la derecha Tu pila de amenaza Pasa por encima de un enemigo Para ver cuánto añadirá el orbe Ah, esa mecánica No me acordaba de ella O sea, si yo le mato Se llena al 100% Y acaba la batalla Esta es mi vida Este es mi retrato No he recibido ningún daño Hasta ahora Lo que resulta Era una victoria perfecta Y combo Tengo uno de 3 de combo Rápida O sea, si yo hago esto Se aplica dos veces Porque tenía uno de combo Guardado aquí, ¿no? Si lo hago de nuevo 8 de sangrado O sea, que este tío Va a recibir 8 en su turno Vale, tú deberías morirte, ¿no? Provoca daño igual a los contadores de sangrado Después... Ah, después de su turno Se reduce en uno Después de activarse Ok Y ya está Acabar turno Le ha curado Pero se muere igual por el sangrado Ok Los enemigos infligen amenaza Que señala tu pila de amenaza Puedes verla abajo Ahora es cuando puedes jugar cartas de bloqueo Para reducir tu amenaza actual El bloqueo se juega reactivamente Ah, me acuerdo de eso La amenaza es el daño que vas a comer En tu siguiente turno Por lo cual tienes que utilizar bloqueo Para mitigarla Vale Si tienes amenaza A final de tu turno Se reduce esa cantidad de vida Ok Inflige uno de amenaza Vale, pero te puedo matar, ¿no? Puedo hacerte así ¿Tengo combo? Tengo bastante combo, ¿eh? Pero deberíamos bloquear esa amenaza ¿Dónde estaba la amenaza? Esa está la amenaza, ¿no? No tengo amenaza Vale, porque aún no me la ha aplicado Bueno, ya se muere Me pone una amenaza Pero se muere Vale, victoria perfecta Vale, ¿estáis entendiendo un poco? Es complicado Es mucho más complicado Que Slay the Spire, de hecho Pero diría que este juego Recompensa más la habilidad Y pensar y jugar despacio Cosa que a mí se me da fatal Porque yo soy muy... Muy lanzado, ¿sabes? Esencia, alma Bonus de esencia Combate perfecto Uh, y me da esto Pero... Ah, mira que puedes... Vale, puedes ver la versión mejorada Bloqueo 20 Joder, 20 de bloqueo Pero cuesta 3 Te gasta todo el maná Activa todos los sangrados Provoca daño igual a los recontadores Sangrados, etc Se lo hacen uno después de activarse O sea, activar los sangrados Quiere decir que si un enemigo Tiene 8 de sangrado puesto en él Tú al tirar esto El... ¡Pum! Se le activa el sangrado ese, ¿no? Ok Gestionar tu mazo A ver ¿Puedes quitar y poner cartas? Uy, eso es muy bueno, eh Lame el cuchillo ¿Cuántas cartas máximo? 20 Vale Parece que máximo puedes tener 20, ¿no? Tu mazo contiene siempre 20 Cartas como pociones y aflicciones No cuentan para el límite Al procesar en el mapa Ganarás y comprar nuevas cartas Puedes añadirlas haciendo click Vale, piedra del vacío ¿Qué es? Tenemos una amarilla Al hacer daño a criaturas Ganarás puntos para conseguir piedras del vacío Estas piedras se pueden engarsar en tus armas Para darles nuevos poderes ¿Y esta qué hace? Bloqueo 4 Uh O sea, puedo hacer así Y pum Y ponerle bloqueo 4, ¿no? Tiene un huequito aquí Vale, pero ¿qué me conviene meterle bloqueo? Le metemos bloqueo a una carta de ataque No tiene mucho sentido, ¿no? A un esquivar meterle aún más bloqueo Yo creo que un lame el cuchillo Bloqueo 6 Más 1 por cada enemigo Sangrando Hmm O sea, puedo hacer esto Y hacer así Perdón Vamos a ver Ah, sí, confirmar Bloqueo 4 Vale Esta no la quiero meter todavía Continuamos Un cofrecito Tesoro Un cofre con una elección de cartas Junto a un poco de esencia Almas Y un punto de mejora Vale Al entrar las cartas vuelan sobre ti Pasan rozándote Antes de pararse ante tus ojos Cada una rogando ser elegida No puedes evitar la sensación De que el cofre abierto Se hincha silenciosamente De orgullo en su esquina Además encuentras en su contenido Esencia, almas Y puntos de mejora Vale Eh Segunda oportunidad Inflex de 20 Asesinar Se activa si matas a un enemigo Con la carta Ah, si matas Ok O sea, mete 20 Y si guanchotea Robo dos cartas No es mala, eh Esto mete dos vulnerables Aplica sangrado Igual al vulnerable O sea, le mete dos vulnerables Y también le metes sangrado por dos Pero si tiene más vulnerable Con el Con mi hechizo No es mala eso tampoco, eh Activa el sangrado del objetivo Asesinar Transfiere su sangrado A otro enemigo Mira, esta es la rareza Entiendo, ¿no? Las estritas de aquí Hostia, me gustan Me gustan todas realmente, eh Aunque esta está muy guapa Voy a llevar esta, fíjate Un punto de mejora Has encontrado uno más puntos de mejora Le dije que cartas mejorar De tu mazo o mochila Antes de proceder Vale, puedo ver la versión mejorada Aplicar nueve sangrados Esta le aumenta el coste de maná A dos Por si ¿No mejora las siete? No te creo, ¿no? Me va a mejorar las ocho Vamos a mejorar el daño A ver No, me ha mejorado una Ya sea yo Me va a mejorar las siete No puede ser Eh, no puedo ir a otro lado, ¿no? Más que aquí Vale ¿Aquí qué hay? Estas criaturas pueden aplicar veneno Quemadura y miedo Bueno, espérate Jardín de la Amargura Este lugar oscuro El deslumbrante espectro de colores del arco iris Es un señuelo tentador La risa y las divertidas historias Terminan abruptamente con la mordedura El frío acero Y el malicioso mascullar De los goblinoides De gorro rojo acechando Pueden aplicar veneno Quemadura y miedo Puede ser castigado Por jugar muchas cartas por turno Bloquear 30 Expulsar Vale, progreso de batalla 100% Si matas a este Acaba el combate directamente Es como el líder, ¿sabes? Vale, unas cuantas cosas más Cuando un enemigo ataca Y aumenta tu pila de amenaza Esa amenaza sigue ahí Aunque derrotes a la criatura Tienes que lidiar con la amenaza El combate es un torbellino a toda velocidad Si una criatura ataca Debes bloquear, ¿vale? La única excepción a esto Es si eres capaz de matar a todas las criaturas Y limpiar el lugar Finalizando el combate Esto representa tu habilidad de esquivar justo a tiempo Es como matar a la última criatura Esquivando una buena porción de daño Vale Vale, tenemos el hechizo único Ok Esto aplica dos debilidades Y aplica vulnerable igual a mi combo Debilidad es que reduce su ataque un 25% Como en el Life's Day of Spire Y vulnerable que sufre 50% más Vale Entonces Aplica miedo 1 Y un punto de ataque Aplica veneno y quemadura 1 Inflige 4 de amenaza Vale Deberíamos focusear a este tío Por cada 4 cartas que juegas en un turno Sufres veneno 2 Igual tengo que haber jugado esto primero, ¿no? Soy gilipollas, así que Vale Soy bastante imbécil Lo reconozco Deberías morir Vale Deberías morirte de tu siguiente turno Y... Ya está Me guardo el bloqueo para cuando me meta en la amenaza Ahí está Te mueres Miedo ¿Qué era el miedo? Él es una carta para descartar Por el miedo Pues descartamos un esquivar, ¿no? Te voy a la quemadura Sufres amenaza igual a tu quemadura Al principio de tu turno Vale, tenemos 7 Por lo cual hay que hacer así ¿Tenemos algún enemigo sangrando? No Pero si hacemos esto No, esto tampoco Esto no mete sangrado Esto sí mete sangrado Vale, por lo cual esto Me quito 7 de amenaza Vale Inflige 8 Y... Poco más, ¿no? Evito el 100% del daño Que me iban a hacer Vale, 8 de amenaza Otro de miedo Me quito un esquivar Vamos a hacer así Tú te mueres ya con el sangrado Te lo pongo a ti Y así esquivo 8, ¿sabes? Lo reduzco todo ¿Vais pillando la movida? Me mola, tío Vale, tú te mueres Antes me va a meter el miedo, ¿no? Joder, tengo 12 miedo ¿Qué era coagular? Tengo uno de amenaza y no lo quiero ¿Qué era coagular? ¿Cómo lo veo? ¡No! Le he dado click derecho Vale, coagular Consume X sangrado del objetivo Uh, no es malo eso Vale, te mueres Ya está Combate perfecto, ¿eh? Bien ¿Y esto qué es? Este juego es muy bueno, ¿eh? Élite Combates duros Estos encuentros te otorgan Dos almas Y un artefacto de élite Vamos a echarle cojones Cumulo calabérico Con el pasar de los eones Los restos de los incontables muertos Se han congregado Y entretejido En una amalgama enorme De huesos rotos Y carne en descomposición Esta infame bestia Será más fuerte cada turno Al comienzo de tu turno Este enemigo ganará Un punto de ataque Y esto es lo que voy a ganar, ¿no? Vale, ya los veremos Cuando ganemos Hay que matarle rápido ¿Y esto de arriba qué es? Barra de las piedras Tres objetos descartados Están ante ti Ah, que los recojo ya El sangrado se activa Antes de las acciones De los enemigos Y no se reduce Esto es buenísimo No tienes que esperar Que el enemigo haga Vale, esto es buenísimo Si terminas tu turno Con cero de energía Sobrecarga dos Si terminas tu turno Con cinco de energía Furia diferida Cada séptima carta Jugada costará uno menos Me encanta la banda Vale, déjame ver Qué es esto, por favor Barra de las piedras Del vacío Cada punto de año Que provoques A cualquier enemigo Rellenará por esa misma cantidad Tu barra de piedras Del vacío Una vez llena Se añadirá esa piedra Del vacío a tu mochila Ah, me doy una piedra azul Robar y es que hay que descartar Vale Ah, pues no está mal ¿Y puedo cambiar de piedra? No, no Aquí puedes ver Las que vienen a continuación Ok Ocho de amenaza Eh, hay que guardarse esto Más uno porque Ha enemigo sangrando Y me da más bloqueo Vale, esto va a reducir Toda esa amenaza Que me va a hacer Por lo cual Vamos a hacer esto Esto lo dejo Para el siguiente turno Porque ya acabo de cagarla Un poquito de sangrado Haz que sangre Un poquito más de sangrado Y activamos todo el sangrado Y me da uno de combo Vale Y acabamos turno Ok Vale, se había Un punto de ataque Tiene nueve ahora Pues Vamos a reducir Toda esa amenaza Aplica sangrado seis Rápida Por lo cual aplicará doce Entiendo, ¿no? Ah, no Tres veces Porque teníamos dos combos El normal O sea, el ataque del arma Más los dos combos Vale Toma Dios Lo que hace el sangrado Que fumada Uy, esos nueve Me los voy a acabar comiendo ¿Eh? ¿Le podré matar? Creo que no, ¿eh? Creo que no me llega Un segundo Ya estoy, perdón ¿Qué es esto? Acabo de verlo F-144 ¿Qué es esto, tío? Ni idea Vale, ¿dónde estábamos? A ver si matamos al tío, ¿no? Podríamos utilizar esto De una puta vez Yo creo que si hubiésemos Utilizado esto de primeras Se habría facilitado Bastante más el combate Es que no quiero Comerme esa amenaza Entonces Mmm Voy a usar esto Al menos me como dos Que no es tanto Pero vamos No puedo quitarle Los 28 de vida Que le quedan, ¿no? 26, perdón Estos 26 no se los puedo quitar De ninguna manera A menos que utilice esto Coagular 3 Rebote Espérate un momento Que es que no acabo De entender bien esta carta ¿Dónde puedo verla? Joder, tío Es que no Dime lo que hace esto Activaba el sangrado Voy a hacerlo Combo Combo Es que no me resalta Lo que hace ¿Sabes? Bueno, da igual Hay como dos No pasa nada Está muerto el boss ¿Vale? Está muerto ya Porque el sangrado Se va a aplicar Antes de su turno No puedo ver mi mazo Por ningún lado, ¿no? No puedo ver mi mazo Aquí Ah, joder Puedo verlo aquí Soy gilipollas Vale, déjame estudiar Bien esta carta Esto me da uno De combo Coagular Coagular consume X sangrados Del objetivo La primera vez que se juega Un turno La carta volverá a tu mano Ah Pero el coagular No ha hecho nada, ¿no? Consume X sangrados Del objetivo Eh, ha bajado esto Vale, está muerto Ah, me como la amenaza igual Vale, vale, vale Vale, vale, vale Primero se aplica la amenaza Y luego el turno del enemigo Ok Cuando te enfrentas A una elección de casillas La que no elija Se destruye La única excepción Es a esto Así al hacerlo Te quedaste sin salida Vale Pared de hielo Mejora Después de pegar esta sala Tendrás oportunidad De mejorar una carta Pared de hielo Reduce amenaza a cero Cualquier nivel O sea, cualquier número De amenaza la baja a cero Reduce amenaza a cero Expulsar Vale, creo que te reduce Pero claro, cuesta a cuatro Vale, entiendo Joder, qué cara es Una criatura estelar Que se alimenta De la fuerza Y la vida De quienes la rodean Una agresión deforme Del vacío Que ha sido descartada De un propósito superior Y vaga por los pasillos De la soledad En soledad, perdón Este ser crece más fuerte Por cada cuatro cartas Que juegues en un turno Y tiene la habilidad De expulsar tus cartas Por cada cuatro cartas Ganó un uno de ataque Vale, solo puedo jugar Tres como máximo Bueno, tampoco tengo Tanta energía Como para jugar tanto ¿Qué es eso? Aplica tu yido uno Y una carta elegida Aleatoriamente De tu mazo Será expulsada Si el mazo está vacío En su lugar Será elegida De la pila de escartes Joder, eres un perro ¿No? Vale, vamos a meter Esto de primeras Vamos a buscar combo ¿Tú metes combo? No Pero la otra Si metía combo No, no mete combo Eso si mete combo Y ahora esto ¿Cuánto copo tenemos? Dos Chúpate esa Golpe rápido No pasa nada Wow No tengo nada Vale Nueva amenaza Hay que mitigar eso Supongo que uno y dos ¿No? No tengo más mana Solo ganas dos por turno Vale Deberías morirte Y esa amenaza Me la puedo Reducir Perfecto Te mueres con el sangrado Tiene perfecta Voy pillándolo Voy pillándolo Un punto de mejora Hostia Aplica sangrado por nueve Es una barbaridad eso Dame el cuchillo Esto que cueste dos No me mola Hombre Te da dos combos Que es una locura Debería subirme más bloqueos ¿No? Los bloqueos me van a hacer falta Porque yo Yo en los juegos de cartas Siempre peco De ir full flash Glass cannon Daño 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 Y acabo quedándome Con cartas de bloqueo de 4 Cuando me pegan 20 o 30 Y es como Bueno Cría de dragón Incluso aquellos que llama hogar A la bóveda A veces se pierden Y se paran de sus familias Hueve dragón Nacido de la llama Busca a su madre Con desesperación Y miedo Esta criatura puede infligir quemadura Y puede atacar múltiples veces Con frenesía alto A ver esto Cada vez que tu mazo se baraje Este enemigo gana un ataque Vale Recurrir una carta aleatoria Recuperar una carta a elegir De tu descarte A elegir Recurrir Recuperas una carta a elegir Pero aquí pone Pero aquí pone una carta aleatoria O sea Se han contradecido ¿No? Dale 120 de vida tiene el cabrón Mamá huevo Ah Tengo un montón de gemas Tengo que ponérmelas Gente ¿Qué os está pareciendo el juego? Joder Aliento de fuego Aplica 3 quemaduras Y vulnerable 2 Y perdición en mano No tengo ninguna perdición Yo creo ¿No? Vale Podemos hacer Azque sangre Bueno Lamer el cuchillo sería lo suyo Esta es rápida Pero mejor esto ¿No? Vale Vale ¿Cómo se disminuye el sangrado? Se va a comer 20 Se reducen 1 Después de activarse Y no la armadura Vale Sangrado Estaba alterado Provoca daño igual los contenuores de sangre Se usa un segundo después de activarse Y no la armadura Ok O sea de 29 pasará 19 De 20 pasará 19 Perdón 3 de amenaza Pues Vamos a mitigarla ¿No? Y deberíamos Ponerle Esto lo voy a guardar Vale Mucha vida Pero pegamos Pegamos muy poquito ¿No? Lo mismo esto Y solo tengo uno Es que no tengo cartas rápidas Bueno Voy a poner esta Así muere más rápido Vale Vale Me quito la amenaza Y él se muere solo Hago así Y saca el combate Esa carta no es mala La de recurrir Está bastante bien Podríamos quitarnos Un asque sangre Esta debería ser muy buena De llevar Aplicar dos vulnerables Sangrado Igual a vulnerable Esta es bastante buena Lamer el cuchillo La verdad que lo uso muy poco Así que vamos a poner El rehacer Y tengo gemas aquí ¿Esta qué hace? Sobrecarga uno Energía máxima Incrementa en uno Por contador Al inicio de cada turno Obtengo una energía extra Y reduce sobrecarga en uno Vamos a ponerse A este Al rehacer Sobrecarga uno Vale Y luego tenemos una Esta que es Robar uno Y descartar uno No es mala Robas y descartas Dame el cuchillo Explotar de punto débil Ah bueno Esta Vale Siguiente La hermandad Rodeada por una bruma De incienso La cohorte De hermanas Encapuchadas Lucha una cruzada Interminable En nombre del vacío Encerradas en un rumor Ensordecedor De letanías susurradas Lanzan llamas de venganza Santa Extraídas de su fervor Inquebrantable Inflige 15 daño Aplica vulnerable 4 Joder Es buena Aumentan el frenesí De cada turno Y capaces de curar Y eliminar estados alterados Debes hacer asaltos continuos Para vencer Antes de que se descontrolen Bajo su ojo Todas las cartas Ataques jugadas Contra este enemigo Lo curarán 2 Gana más 1 frenesí Al comienzo cada turno Ah Frenesí es esto Aquí arriba Su número de ataques Por Por turno Vale Dos de amenaza Dos de amenaza Dos de quemadura Vale pues tenemos Un problemilla ¿No? Vamos a poner esto Por aquí Eh Supongo que tenemos Que hacer un lamer El cuchillo Ganamos combo Tenemos que hacer esto Y se morirá En breve Vale Uno Tío el sangrado Es muy poderoso Ok Vamos a quitarnos Esa amenaza Y Se va a morir Así Cuatro amenazas Tú te mueres Antes de hacer nada Ah Se ha quitado El sangrado Vale Eso sería de amenaza Recurrir una Carreta aleatoria Expulsar A ver Me da una aleatoria Vale Pero esta es buena Vamos a quitarnos Eso Y Entiendo Que Volvemos a ponerle Esto mejor Vale ¿Esto qué era? Sobrecarga O sea Ganaré tres Ahora Y me quita Vale Está muy guapa La sobrecarga Muy guapa Vale Te meto sangrado Seis Bueno Seis Dieciséis O doce No sé cuánto le he metido Tengo diez De amenaza Pero te hay que hacer Sangrar a esta También Y ahora ganamos Ocho Más los cuatro De bloqueo Lo reducimos entero Se muere Bien Quemadura de seis Me la quito Vale Y full focus A la que queda Tengo mucha quemadura Hay que matarla ahora Ocho Lo dejo en uno Lo dejo en uno Más que sea ¿No? Uno de vida Vale Se come once Primero Se lo quita No pasa nada Tengo que mitigar ocho Tío Vale Aquí lo tenemos Catorce A ver Podemos matarle Antes ¿No? No Nos comemos los ocho No tenemos daño suficiente Ni con la debilidad Nah Lo he jugado mal ahí ¿Qué hace el rehacer? Recurre dos cartas Joder ¿Y este? Aplica tres vulnerables Y aplica sangrado Igual al total Combinado de vulnerables Debilidad y lentitud No es mala Pero lo de recurrir Dos cartas Me gusta mucho Bueno total Maná tampoco tenemos Tanto maná Si tuviese otro rehacer Para recuperar este Sería increíble Otro rehacer Sería maravilloso Voy a seguir poniéndome Bloqueos ¿Vale? Es que daño Creo que me sobra El daño Pero bloqueo No tanto ¿Vale? Voz final Guardián Escogidos por el propio vacío Los guardianes custodian La salida de cada piso Derrotarlos te permite Avanzar al siguiente piso Rey esqueleto Señor de los huesos Emperador del polvo El maestro de la batalla No importa el nombre que lleve Es tan antiguo como cruel Y tan eterno como los huesos De todas las cosas Una pelea desafiante Con la capacidad De infligir miedo Matar sus esbirros Curará al propio rey Ok pues Podrá invocar O sea ¿Podrá volver a invocar Esbirros? Porque entonces No creo ¿No? Cuando es destruido Curará 4 a él Me da igual eso Derrotar al enemigo central Y finalizará el combate Matando a todos los esbirros Vale La cuestión es ¿Me centro en los esbirros? Dos puntos de ataque Tres de amenaza Los combates con guardianes Son algo diferentes A menudo los guardianes Tendrán esbirros a su lado Si consigues matar al guardián Los esbirros serán destruidos Automáticamente Vale ¿Puedo quitar esto? Así Vale es que es un poco incómodo Ver esto aquí Vale Lo suyo igual es Matar los esbirros primero Es que lo que no sé Si los vuelve a invocar Si los vuelve a invocar Estamos jodidos Rápida Vale Vale se muere Fantástico Uno menos No me jodas He gastado todos mis recursos ahí Pues a por el rey esqueleto Ya está Cinco por ciento Claro Cada uno da un cinco por ciento Hasta que Es verdad Olvidé esa mecánica Cada uno da un cinco por ciento Y hasta que esto no esté al cien No dejan de venir esbirros ¿Sabes? Ah Que fail por mi parte Gente Bastante fail Cuidado eh Con el rey esqueleto Me va a pegar seguro Si ¿Tengo combo? No tengo combo eh Mmm Patatatatán Necesito cartas Que metan combo Es que La ver el cuchillo Es la única carta Que tengo de combo La única Y no renta mucho Creo Me pegan de seis Pues A mitigar un poquito ¿No? Todo lo que pueda Vale doce Va a llegar un punto Que va a ser complicado Ya Aplica miedo Y vulnerable Ok Esto me gusta Robar uno Descartar uno Aplica debilidad dos Vulnerable igual a tu combo Solo tengo uno de combo Espera Hay que mitigar esto Aunque sea tres Está bien Y Descartaremos este Supongo Vale Para la siguiente Cuando me lleguen Cartas ataque Meto circulación O sea Esto es una batalla de aguante Hasta que mates al rey esqueleto Porque no puedes ponerte a matar los esbirros Vale Me toca descartar Eh Me toca descartar esto No puedo llevármelo Seis Vulnerable nueve Pues puedo ponerme esta Por ahora Vale Sobrecarga Me siento Robamos tres Por lo cual Igual renta Debería rentar Guardar esto Gente Guardamos uno de mana También Vale Porque pone 18 Entre 26 y 27 12 Vale Aquí ya podemos hacer mucho daño Tengo 12 Espérate Esquivar Y Supongo que aplicar esto ¿No? Dios Eso le ha dolido Eso le ha dolido muchísimo Wow Que daño Vale Tú deberías morirte ahora 14 de amenaza Eso podemos mitigarlo De hecho Deberíamos mitigar Todo esto Ok Se muere Hemos ganado Boom Puntación total 5000 No sé cuánto Introducción Eso es todo Para el modo introducción Bien hechos Por llegar hasta aquí El modo introducción Está pensado Para que los nuevos jugadores Aprendan las mecánicas De gestión del mazo Y del combate Has alcanzado al final En esta dificultad Ahora que tienes experiencia Puedes probar el modo normal U otro más difícil Y poner una experiencia completa Qué guapo tío Y desbloquear A ver que tenemos ¿Tenemos puntos o algo? Tengo 20.000 puntos Del vacío ¿Cómo? ¿Qué hago? O sea ¿Esos puntos valen para algo? 50.000 Me cago en la puta Azul básico Introduce código Qué código Campos de batalla Ah, puedes bloquear Campos de batalla también Clip para comprar Por 50.000 puntos Campos de batalla Arte alternativo Qué guapo eso Efectos de purga Eh, tiene un montón De cosas chulas Son estéticas Pero está muy bien Chicos Vault of the Void Si queréis ver más Tenéis otro vídeo En el canal secundario ¿Vale? En la descripción os lo dejo La verdad que no recordad Que fuese tan divertido Este juego Está muy guapo Es que tiene tantas cosas Que a tener en cuenta Es mucho más complicado Que el Lady Spire ¿Vale? Como mucho más mecánico El Lady Spire Es más directo ¿Vale? Pero no quiere decir Que sea mejor o peor A mí particularmente Me ha gustado mucho Como es el juego Y la mecánica que tiene Hay que tener muchas cosas En la cabeza Aprenderse bien los combos Y demás Pero como todos los juegos de cartas Si queréis ver más En la descripción Tienes otro vídeo Y poco más Dejad un like ¿Vale? Chao ¿Vale? ¿Vale?